Un incendio de basural, por llamarlo así, en 44 proyectadas y antequeras, barrio Santa Ana. Prácticamente se volvió incontrolable para los bomberos. 44 proyectadas, de fondo y te ve ya cerca del río más o menos ya. Ahí la gente utiliza como una especie de vertedero y bareste, cosa que no es el sitio, no es el lugar, no es todavía capteura donde se llevan basura, pero es impresionante. Entonces cuando se remueve esa basura, se va quemando todavía, entonces se vuelve por un lado prácticamente incontrolable para los bomberos. ¿Por qué incontrolable? Porque termina el agua y mientras se trae ya el fuego comienza a desplazarse nuevamente, entonces para ellos también el trabajo es muy complicado. Ingresar y llegar con los camiones hidrantes, como estamos hablando de grandes camiones, los camiones tanques que tienen los bomberos para llegar a este sitio se dificulta. Además todavía cuando termina el agua y de repente piden refuerzo y tienen que cruzarse un camión con el otro, ahí se complica mucho más. En la inconsciencia nos decían los bomberos voluntarios de que la gente quema, no es la época, no es el momento, esa basura no se puede quemar en el sitio, es el problema de cada año. Es más, estamos hablando de mucho humo, la gente puede inhalar, la población cercana puede estar afectada, más todavía a aquellas personas que son alérgicas al humo, por ejemplo, le puede afectar tremendamente porque había mucho humo en el sitio, en el lugar, en la madrugada de este jueves. Vayamos a escuchar a Luis Saldívar, bombero voluntario, que nos habla de este incendio en el bajo. Mientras que la gente no sea consciente de esto, vamos a seguir trabajando arduamente porque esto ya es de no acabar, cada año la misma situación y creo que ya se le había mostrado e indicado a mucha gente que no tienen que quemar la basura aquí porque es basura acumulada y esto es una vez que inicia, bueno, esto va por la superficie y por debajo ya con varias capas, es imposible llegar hasta el foco, hay que hacer remoción con esto y únicamente con máquinas pesadas. El trabajo que estamos haciendo prácticamente es lo más pequeño que podemos hacer, tenemos que remover esto. Pero bueno, vamos a ver qué hacemos. Hay inmensa cantidad de basura, ¿no? Basura hay mucha, así que son combustibles que no son de fácil apagar. Una vez que llegamos con la poca agua que estamos teniendo, esto vuelve a reiniciarse y no tenemos dónde abastecernos, ya que queda muy lejos de nosotros el abastecimiento de agua. ¿Y hay casas que se incendian solamente en la basura? No, llegamos a las casas ya que pudimos controlar antes de tiempo, gracias a Dios, pero no hay gente en este lugar, o sea, ya son conscientes de que una vez que queman basura esto va a seguir y no hay gente viviendo en el lugar en el momento.